Hola amigos, aquí Eunice les da la bienvenida a este séptimo capítulo de Descubre, lee el libro más leído, traducido y perseguido de la historia de la humanidad, la Biblia. En los capítulos anteriores hablamos de la liberación de la esclavitud de Egipto y los diez mandamientos. Hoy hablaremos sobre los sacrificios de animales. Escuchamos en el fondo al músico brasileño Joao Alexandre. Diversas culturas antiguas en Siria, Mesopotamia, Egipto y otros lugares practicaron el sacrificio ritual de animales. Varias también tuvieron sacrificios humanos. En el caso de Israel estaba estrictamente prohibido los sacrificios humanos, pero sí se instauró el sacrificio de animales. ¿Por qué se instituyó una práctica como esta? ¿Por qué tenía que morir un animal inocente? Porque era una manera de simbolizar las consecuencias de la maldad humana. Este sacrificio fue instituido en Israel en la salida de Egipto el día llamado la Pascua. Fue justo antes de la salida de Egipto en el que se les dio la orden de que las familias mataran a un cordero y rociar con su sangre las puertas de cada hogar. Así cuando pasó la muerte, esta no entró a sus casas. Después de la salida de Egipto, esto se instauró como una fiesta anual, mediante la cual el pueblo recordaba aspectos esenciales en su relación con Dios, como los que vamos a ver a continuación. 1. El pecado humano. Algo que podemos ver como constante en la historia de la humanidad es dolor y sufrimiento, causado por decisiones egoístas tomadas desde gente común hasta gobernantes. El comentario pasado vimos cómo la ley de Dios es justa y buena. La desobediencia a estas leyes, justas y buenas, la Biblia las llama pecado. Y esta es la condición en la que vive el ser humano. Por tanto, una primera cosa que le recordaba al pueblo los sacrificios de animales era esto, su condición de pecadores. 2. Las consecuencias del pecado. Una segunda cosa que les recordaba a Israel el día del sacrificio era las consecuencias de sus malas acciones, pues un animal inocente moría por consecuencias de sus pecados. Así es, nuestros errores tienen consecuencias y cada mala decisión termina causando dolor y sufrimiento a nosotros, pero también a otras personas. El día del sacrificio era también un día para recordar que nuestros errores tienen consecuencias. 3. El perdón de pecados. Ya vimos cómo la desobediencia a Dios tiene consecuencias significativas y Dios, además de ser el creador de todas las cosas, también es el juez. Tenemos que pagar las consecuencias por nuestros errores, pero este juez también es misericordioso. Por tanto, en su condición de juez tenía que juzgar, pero en su misericordia para con nosotros decidió poner en nuestro lugar a un animal por medio del cual se pagaba la deuda y había perdón de pecados. Por tanto, el sacrificio hacía que el pueblo reconociera su condición humana caída, que viera las consecuencias de sus errores y que experimentara el perdón de Dios por medio de lo que se le llama la sustitución, poner a un inocente a pagar la culpa de un culpable. Esta limpieza, purificación o expiación era necesaria para que el pueblo pudiera tener una relación con Dios, pues Dios es santo y por tanto no puede cohabitar con la maldad. Los sacrificios de animales simbolizan la muerte de Jesús. Este fue llamado el Cordero de Dios y dice Isaías que como un cordero fue llevado al matadero. Jesús fue crucificado en la semana en que se celebraba la paz con Israel, tomando el lugar de un animal. Un cordero inocente era sacrificado para perdón de los pecados. Jesús murió porque nosotros somos pecadores y porque nuestros pecados tienen consecuencias y porque la misericordia de Dios fue tan grande que lo envió a pagar nuestra deuda para que si creemos en Él podamos tener perdón de pecados y vida nueva. Jesús es el Cordero de Dios. Y para terminar, regresando al tema de Israel, durante toda su vida como nación se siguió celebrando la Pascua y el sacrificio de animales. En algunos momentos lo hicieron con devoción y se mantuvieron conectados con Dios, pero en otros estos sacrificios se volvían solo un rito que se repetía y carecía de significado. Pero en otros estos sacrificios se volvían solo un mero rito que se repetía y carecía de significado. Incluso llegó a ser un lucrativo comercio para los vendedores de animales. A lo largo de la Biblia los profetas denuncian estas prácticas. Dicen así, no sirven de nada llevar a cabo un rito religioso solo por cumplirlo, sino una verdadera actitud de devoción, arrepentimiento y obediencia a Dios. No son los ritos los que tienen el poder, sino la actitud de lo profundo de nuestro corazón y la obediencia a Dios. Bueno, hasta aquí este capítulo de Descubre. En el próximo capítulo seguiremos viendo la historia de Israel en el desierto y su caminar hacia la tierra prometida. ¡Hasta la próxima!